¡Muy buenas a todos! Bien, ya puedo ocuparme de lo de Jordi. Es una especie de contrato de conductor. Llevar a un tipo a un sitio. A ver, ¿cuál es el truco? Vale, vale. A ver, empecemos. ¿Dónde coño has estado? ¡A la mierda todo! ¡Joder! ¡Se ha ido todo a la mierda! Tranquilo, tío. Vale, vale. Veamos que auto esté. ¡Garda! ¡Casi chocó! La policía de Chicago. A ver, ¿dónde tengo que ir? Ah, vale. En el caso de Leña Renta. Un asaltante murió en el lugar de los hechos y otro se dio a la fuga. Vale, ¡up! Ahí sí. Vale, a ver, esquivamos aquí. Aquí la brigada, luz verde para la búsqueda en el CTO y localización en curso. Eh, mierda. Vale. ¡Atención! La brigada está iniciando la búsqueda. ¡Uuuh! ¡Casi, casi, casi! Esperemos ahí un poquito. Vale, vale, salgamos de aquí, salgamos de aquí. Vale, vale. ¡Oh, joder! ¡En serio! ¡Justo encima! Vale, vale. Apuremos largo a salir de aquí, del rango. Vale, vale, ya salimos. ¡Oh, joder! ¡En serio! Vale, vale, salgamos. Listo, estamos fuera. Que mierda la conexión, vamos a doblar aquí. ¡Oh, joder! Vamos a salir un poquito hacia atrás, para que no agarre. Vale, ahora aceleramos. Eso, eso, eso. Y aquí vamos a doblar. Vale, mierda. Vamos a búsqueda en el CTOS. Voy a tener que acelerar nomás. Lo voy a llevar por ahí atrás. Sí, 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 sí. Estamos listos. Llegada a unidades, escaneo del CTOS y reiniciado. Ay, ay. Vamos a acelerar aquí, corriendo. ¡Corre, Fores, corre! ¡Corre! Llegada a unidades, escaneo del CTOS y reiniciado. Me agarró, me agarró, me agarró, me agarró. Estoy aquí, estoy aquí. Puto tren. Sí, aquí. Vale. Ya estamos aquí. Vamos a darle. Si no tienes invitación, eres hombre muerto. Sí, sí, claro. Joder, ¿por qué has tardado tanto? ¿Tienes coche? Este está hecho una mierda. No. Mis normas, tu coche. Esto es así. Joder, pues venga, tío. Vamos ya. Vale. Vale. Aceleremos. Vale, vale. Debe. Mierda. Vale, vale. Vale, vale. A ver. Vale. Va cruzando uno. A ver. Vamos. Ahí pasó, ahí pasó. Vale. Vale, vale, vale. Vamos por aquí. Vale. Doblo allí. Vale, aquí tengo que doblar. Voy a doblar aquí. Oh, va para allá. Va a doblar. Va a doblar. Va a doblar. Oh, mierda. ¿Justo entró? ¿En serio? Mierda. Vale. Voy a darle la vuelta entonces. Joder, cómo me tiemblan las manos. Ahí. Oh, mierda. Se salió. Se vino uno. Vale, vale. Vamos a apagar. Vamos a apagar la cabeza agachada. Ok, como que no pasa nada. Estamos piola. Algún auto aparcado no más. Nada más. Noooo. Un pago de mierda. Un pago de mierda. Un pago de mierda. Me pillo. A ver. A ver. Acá hablo de nuevo. Intento número dos. Vamos. Vale, termina de cargar. Vale. Vale. Vámonos. Eso ya lo leí hace rato. Mierda. El día muerto. Se quedó aquí. Joder, el poli apareció de repente. Fue un asunto. Sigue la ruta y presta atención. La poli... La poli... Lo cruzaron. Nos vamos por aquí. Quédate quieto y cállate. Fiñete al plan. Cero de mirada. Se acabó muerto tu colega. A ver. Agacha la cabeza. Vale, vale, vale. A ver. Por aquí. A ver. Creo que va a pasar por ahí. Vamos a agarrar el botón aquí. Cállate y mantén la cabeza agachada. Vale, vale. Ya pasó, creo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vamos a traerlo por aquí. Es verdad. Es verdad. Tienen la isla bajo control. Nos ceñiremos a los callejones. Carajes. Todos nos vengan. Si me ves cortar el motor y las luces, no hagas ningún ruido. Se acabó un viejo coche aparcado. Sí. Vamos a ir por acá. Sí, sí. Vale. A ver que no me vea ese helicóptero. ¿Has visto a alguien con un balazo en el estómago? Debajados. Allí va. A ver que salgamos de aquí. Vale, vale. Parece que no nos va a ver. Vamos, tío. A ver que viene un vehículo. A lo mejor Eddie está vivo. Se ha llevado una en la barriga. Es el negocio donde te pueden dar, ¿no? Depende de cómo sea la herida. Vale. Si el problema no ha pasado limpiamente, puede haber muchos más daños volaterales. Vale, estamos listos. Escúchame. La poli va a querer respuestas, así que a tu amigo lo escoltarán hasta el hospital. Ah, ah, joder. Me habían dicho que eras bueno. ¿Ya está? Sí, sí. Soy el mejor. Ahora vamos a entregarte. Mierda. Vale, hemos llegado. Está hecho. Vamos a vernos con unos tipos. Ahora no la cagues. Claro, claro. Que la cago soy yo ahora. La hostia. Pero si eres Lucky Queen. ¿El jefe del club nos quiere? ¡Nah! Solo a ti... Solo a ti te quede, Cotito. Alguien lo sabía. Le juro que no sé lo que ha pasado. Se suponía que no habría nadie. Es una fábrica informatizada, ¿no? Me doy la vuelta y salto la alarma. La poli llegó enseguida. ¡No pude! ¡Cállate, mierda! ¡Silencio! Se acabó, hijo. Al menos lo conseguí, ¿no? Es lo que importa. Tienes razón. Sin duda lo es. Por eso gira el mundo. No hay mucho margen para cagarla. Lo entiendo, señor Queen. De veras, pero... Sí, sí, cálmate. Está bien. ¿Ya? ¿Has hablado... ...con tu madre? ¿Con tus amigos? ¿Tu novia? No, señor. Tenía prisa. Eso está bien. Muy bien. ¡Qué mierda! Viejo de mierda. Casi que haga el trabajo sucio y él... No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Dile a tu jefe que volveré a llamarle. Si necesito encargar... ... otro reparto. Claro, claro. Claro, claro. Vale. Un puto lucky queen. Está a cargo del Chicago South Club. Esos capullos llevan aprovechándose de Chicago desde antes de que yo naciera. Le habría hecho un gran favor a la ciudad si le hubiese dejado un tiro. Sí, eso sería lo mejor. No es lo que siempre he tratado de evitar. Nunca para. No puede volver a ocurrir. Claro que no. ¡Bárrate vieja! Aló, 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 aló. ¿Me lleva? ¿Cómo ha ido? ¿Has terminado ese trabajo? ¿Creías que me parecería bien trabajar para el puto club? La pasta, es la pasta. Tienes que empezar a dejarte de miramientos cuando se trata de dinero. Sí, claro. Mira, puedo ponerte en contacto con este tipo. Te encontrará otros viajes mejores, si quieres. Sí, claro. No sé si los aceptaré. Pero dale mi nombre. ¿Qué le hacía asco a un dinero extra, eh? Claro que sí. Y ya que preguntabas, a Maurice le va bien en su nueva casa. Vale. Ya, fuera. No olviden suscribirse, darle al botón me gusta y dejarme sus comentarios. Hasta luego. No. Captiones en ATalto front. Ni, diciéndote, tu te vas a gustar el medio. Estás Engineers en download. Necesito unos imprescindos que te agradezcan. Antes借ad sea. Ya que no ibupro time o volunteeringa. Esa tiempo esper Que la donne Mirror Paris 2 Y ahora, fuera. Ahí, fuera. Est pesar lo que tenía solamente. Chau.